Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según la hora que estén mirando por acá el video Por acá es Miguel Aquilofi, My Tango Yankee en la ciudad de Houston, Texas Bueno por acá quiero compartirles como Instale mi Icon 7100 Aquí en mi camioneta Una Ford F-150 Este radio lo adquirí ahora el pasado noviembre Cuando fue día de Thanksgiving Ya que pues hubo un especial ahí en la Este tienda de Gigaparts Con un rebaje de 100 dólares aparte del que traía Este y bueno pues por acá ya lo instalé en mi camioneta Lo tengo con un bracket Que va hacia el tornillo del asiento Este bracket lo conseguí en una página que se llama Lido Mounts Algo así Y pues se mueve Para arriba Para abajo La puedo quitar la pantalla Quitarla y ponerla Y ahorita pues quitarla pues se me haría muy difícil Ya que por la rueda con las dos manos es cuando La quito Aquí la carita De radio Bueno pues El micrófono lo tengo instalado Hasta la parte de atrás De radio Por acá tengo el switch De la antena En este caso la Liro Tar Heel Y como pueden ver Esta es una camioneta estándar De cinco cambios Este y bueno próximamente Este me va a llegar el turbo tuner A este radio Ya que es muy difícil O es un poquito complicado estar manejando Y a la vez pues Sintonizando la antena Buscando la calibración según la frecuencia que uno Pues la quiera tener Pero bueno déjame por acá prender radio Para que vean como Trabaja Este Este Bueno ahí Estaba hace ratito con alguien y calibre la antena Pero pues bueno Este Ahorita está una 1.88 en 40 metros Bueno como pueden ver Déjame lo pongo por acá la calibración Ahí está muertita Como dicen Bueno vamos a banda lateral Bueno pues por lo regular Casi La gente que vive por acá en Estados Unidos Este Estamos todo el tiempo Sintonizando la 1.33 Bueno no quiere decir que estamos Porque casi yo muy poco Ya que no tengo tiempo por mi trabajo Aquí en esta frecuencia nos ponemos Pero bueno le quité el protector que venía en fábrica De la protección de la De aquí de la pantalla Le puse un protector De un teléfono que Ahí tenía yo extra De un Galaxy Note 3 Pues me quedaba largo Tuve que cortar y pues ahí quedó No le quedaron Ningún Una seña de burbuja Ni nada por el estilo Este Pues bueno Ahí está la instalación de radio Déjame por acá Hacer una prueba de Que lo voy a bajar por acá la potencia Porque pues no quiero molestar Las Finales De mi radio Como pueden ver Acá digo Bueno Según yo Bueno Ahí está Un poquito alta Bueno Entonces déjame Le doy un piquetito Para arriba Ya quedó otra vez Bien sentenciado Bien bonito La antena La diro Te agió Ahí está 1.1 1.1 Nicola Nicola Fammi un pavore Guarda Mi trovo qui In casa De un amigo Que Kilo Kilo Bravo Dué Germany Echo Novembre Mike Nicola Gracias Kilo Bravo Dué Guaya Yorda Y Vesiva Ancora Ok Nicola Kilo Bravo Dué Génova España Napoli Bueno Están calando Un radio Bueno Por aquí También le puse Una antena Dual Band Para sintonizar Los Repetidores Locales De aquí De Houston Aquí está Dos metros Este La Whiskey Five India Noviembre Papa Ahí está Trabajando Y También Tenemos Otro Repetidor En Los 70 Centímetros De Álvaro Kilo Delta Five Oscar Quebex Sierra Trabajando Muy Bien Bueno Este Ya No Más Este Voy A Esperar Creo Que Hoy Llega El Tubo Tuner Lo Voy A Instalar Y Bueno Para Ver Cómo Trabaja Con Este Radio Bueno Pues Gracias A Todos Los 7 3 De Kilo Five My Tango Yankee La Ciudad De Houston Texas